Sentirte desmotivado puntualmente es algo perfectamente normal y esperable. Sin embargo, cuando la desmotivación se hace crónica, frena enormemente tu progreso en la vida, forzándote a procrastinar una y otra vez. Aplazar como modus operandi. Esto hará que abandones tu entrenamiento en el gimnasio, que vuelvas a beber cerveza a diario o que dejes pasar oportunidades laborales que te harían vivir más desahogado. El coste de la desmotivación crónica es enorme, pero pocas veces nos paramos a pensar en cómo cambiar esta situación. No es normal que sentarte a hacer tu trabajo te suponga diariamente un esfuerzo sobrehumano. No es normal que ejecutar tareas de mantenimiento de tu salud básicas te genere rechazo. Hablo de entrenar, cocinar o caminar, por ejemplo. Sentir que te arrastras por el día y que llegas al final totalmente hastiado no debería ser normal. Aplazar compulsivamente todo aquello que te haría progresar no es normal. No es normal la indiferencia emocional ante los eventos de la vida y el no tener interés en crear y ejecutar plan alguno. Si sientes que últimamente vives en una especie de letargo, indiferencia y apatía, este vídeo es importante para ti. Hoy vas a entender por qué te sientes desmotivado y qué elementos de tu día a día están causando este problema. ¿Qué es la motivación? Primero hay que preguntarse. La motivación es el conjunto de procesos psicobiológicos que inician, dirigen y mantienen comportamientos orientados hacia la consecución de objetivos definidos. La motivación es tu biología diciéndote haz esto porque puede ser bueno para ti. Por supuesto, esto no siempre es así. Frecuentemente nos vemos más motivados a hacer aquello que menos aporta en nuestra vida. La tecnología y nuestro ambiente enfermizo explota vulnerabilidades humanas como el deseo de energía, de comodidad, de pertenencia o de validación. Estos deseos quedan inmediatamente cubiertos por sucedáneos como la comida rápida por encumbrar la pereza o el falso sentimiento de relevancia digital. El resultado es que estamos perpetuamente motivados a comer de más, sobreutilizar la tecnología o anhelar validación digital insulsa que no nos hace sentir mejor. Las consecuencias de esta mala motivación te las cuento enseguida. ¿Por qué es importante sentirse motivado? Seguro que has oído un argumento muy de moda en el mundo del desarrollo personal. La motivación no es importante, lo que importa es la disciplina. Esto alude a que como la motivación oscila constantemente, cambia, sube, baja, no podemos depender de ella para hacer lo que tenemos que hacer. La disciplina diaria, sin embargo, nos guiaría a hacer lo correcto incluso cuando no nos sentimos motivados para ello. Que le den a tus sentimientos, dicen muchos gurús motivacionales. Y aunque esto es parcialmente cierto, tener disciplina es más importante que tener motivación, no podemos decir que la motivación no sea importante en tu vida. ¿Cómo no va a ser importante la motivación? ¿Cómo va a ser igual sentirte como una flecha volando hacia una diana que sentir que te arrastras por la vida y que siempre vas a remolque? Sentirnos motivados es importante, claro que sí, no solo para ser eficientes y productivos, sino para tener una experiencia vital satisfactoria. La fuerza de voluntad y la disciplina siempre son limitadas, como tu dinero. Tú mismo has comprobado la diferencia. Recuerda lo vivo que te sentiste la última vez que te viste involucrado en un proyecto que te motivaba. No hay mejor sensación que avanzar en busca de algo que tiene sentido para ti. El progreso y la motivación son fuente frecuente de felicidad. Por suerte, podemos entrenarnos a estar más motivados, pero para ello tenemos que controlar voluntariamente todas las causas de baja o nula motivación que existen en tu entorno. Y no son pocas. Veámosla. Como te imaginas, la dopamina está muy relacionada con la motivación. Y aunque se ha hecho mucha divulgación sobre este neurotransmisor y neuromodulador, todavía muchos siguen sin conocer realmente cómo funciona el sistema dopaminérgico y por qué tu día a día interfiere con ese funcionamiento. La dopamina es el neurotransmisor del deseo, del querer, del ansiar algo placentero. Has notado excitación o euforia imaginando que conseguirías algo. Te has sentido bien en el proceso de trabajar hacia algo. Es la dopamina en acción. Las próximas vacaciones, pensar en un bolso nuevo o la idea de ganar una competición ya te hacen sentir bien, incluso cuando todavía no los has conseguido, porque liberan dopamina. Si no te hicieran sentir bien, ¿qué aliciente biológico tendrías para hacer algo difícil? La dopamina se produce principalmente en ese momento previo a conseguir algo, porque es precisamente la que te motiva a moverte en esa dirección para conseguir el premio. La novedad estimula la liberación de dopamina, así como el recuerdo de algo potencialmente reforzante o placentero. Es por ello que el sistema dopaminérgico trabaja estrecha y conjuntamente con el sistema límbico, relacionado con tus emociones. La dopamina te hace sentir vivo, entusiasmado y lleno de energía. Con el hipocampo encargado de la memoria, nos hace recordar premios a los que te has expuesto previamente. También con la corteza prefrontal, que ejerce el control voluntario de impulsos, para decidir si finalmente actúas en esa dirección o inhibes ese impulso. Cuando consigues lo que querías, lo disfrutas momentáneamente, disfrutas de otro pulso de secreción de dopamina más leve, pero con rapidez ese sentimiento tan placentero de búsqueda se disipa. Y queda un amargo sentimiento. ¿Qué ocurre aquí? Pues que todo lo que sube baja. La bajada de dopamina se asocia también a elevación de otra hormona, la prolactina. La prolactina actúa de forma contraria a la dopamina, produciendo esa sensación de, bueno, ¿y ahora qué? O incluso decepción después de conseguir una meta. Un potente disparador de la prolactina es el orgasmo, y es culpable de que te quedes un buen rato sin querer absolutamente nada después del mismo. Ahora, esto es lo más importante que tienes que entender. Por favor, presta atención a esta parte. El sistema dopaminérgico funciona en una dinámica de picos y valles. Existen picos de dopamina y existen valles de dopamina. O lo que es lo mismo, una producción tónica o basal y una producción fásica o puntual. Ocurre lo mismo con otras hormonas como la insulina. Sin embargo, con la dopamina pasa algo interesante. La producción tónica y fásica son indirectamente proporcionales. Cuantos más picos de dopamina, menor es la producción basal. Y dirás, pero, ¿cómo sé yo qué es un pico y qué es un valle? En los momentos previos a experimentar algo potencialmente muy placentero, se produce un rápido incremento en los niveles de dopamina, que podemos llamar pico de dopamina. Pero inmediatamente después de ese pico, los niveles bajan abruptamente. Esto, junto a la acción de otras hormonas como la prolactina, hace que no sientas la misma motivación para perpetuar esta conducta inmediatamente después de haberla completado. Por eso el primer bocado de cualquier comida siempre es el más satisfactorio. A esa bajada le podemos llamar valle. Si dejas suficiente tiempo para que se recuperen los niveles, volverás a tener niveles basales de dopamina normales. Estarás a la espera del próximo gran pico. Estos serían tus niveles de motivación por defecto y varían genéticamente de persona a persona. Por ello, disfrutar de los placeres de la vida es perfectamente saludable cuando estos tienen el lugar que merecen. Sin embargo, cuando estamos continuamente expuestos a elementos hiperreforzantes sin un esfuerzo previo, como la distracción de las redes sociales, comida hiperprocesada o el sexo real o virtual, el sistema dopaminérgico se va desensibilizando. Es decir, los receptores de dopamina cada vez responden menos y se genera una menor respuesta a diferentes estímulos potentes. Y si los estímulos potentes ya no te estimulan tanto, los estímulos más normales te dan completamente igual. Dicho de otro modo, todo te motiva menos. Es más difícil que te muevas a hacer algo porque el mundo ya no es tan estimulante. Existe una indiferencia generalizada. Todo te da igual. Tener picos de dopamina frecuentes y gratuitos en términos de esfuerzo necesario para generarlos es la receta perfecta para tener unos niveles basales disminuidos. Y tus niveles basales suponen tu motivación basal. Siempre debe haber un equilibrio entre recompensa y esfuerzo necesario para alcanzarla. No obstante, cada vez se eleva más la intensidad de las recompensas a las que accedemos y se disminuye más el esfuerzo necesario para acceder a ellas. Comida hiperpalatable a golpe de clic con las apps de entrega a domicilio, distracción ilimitada con abrir una red social, contenido para adultos siempre variado y accesible y un largo etcétera que conoces perfectamente. El problema es que la dopamina es una moneda bioquímica que no entiende de estímulos específicos. Sirve igual para hacerte coger el móvil que para ponerte a estudiar o para hablarle a la chica que te gusta. Y cuando exponiéndote una y otra vez a generadores de dopamina baratos disminuyes tus niveles basales, el resultado es que te será muy difícil sentirte motivado a hacer cosas aburridas o difíciles, como estudiar inglés, sentarte 8 horas en una oficina o hacer los deberes con tu hija. Hemos explicado el funcionamiento de la dopamina al principio porque es algo que te ayudará a entender el resto de causas de desmotivación, así que ya podemos empezar a verlas. Patologías concretas que cursan con desmotivación. La desmotivación excesiva puede manifestarse dentro de uno o varios problemas clínicos con nombres y apellidos. En medicina le llamamos abulia, apatía, atimia o akinesia psíquica y hace referencia a esa ausencia de motivación o voluntad para iniciar cualquier acción por sencilla que te parezca. La condición más frecuente y extendida que cursa con abulia es la depresión, pero enfermedades somáticas como la enfermedad de Parkinson o la demencia por cuerpos de Levy pueden alterar el sistema dopaminérgico y generar esta falta de motivación. También ictus, accidentes cerebrovasculares en áreas cerebrales muy concretas. Y aunque la falta de motivación en estos casos puede llegar a ser muy grave, hasta el punto de llegar a la dependencia total en casos de mutismo acinético o abulia mayor, realmente en este vídeo no hacemos alusión a estos casos graves y clínicamente justificados que requieren intervención multidisciplinar, a veces muy compleja, sino más bien a una disminución moderada de nuestra motivación debido a cambios en nuestro estilo de vida que todos podemos mejorar si le prestamos debida atención. Abuso tecnológico. El uso que hacemos de la tecnología sobresatura tus sistemas dopaminérgicos, generando gran cantidad de dopamina con poco o nulo esfuerzo asociado. Es muy probable que después de un atracón de Twitch, TikTok, YouTube, te sientas vacío y desmotivado para hacer cualquier otra cosa, especialmente si no has hecho nada difícil para ganarte su uso, como estudiar, entrenar o ordenar la casa primero. Como se explica en el libro Dopamin Nation, el teléfono móvil no solo está destruyendo tu capacidad de atención y reflexión, también está dejándote desmotivado para emprender cualquier actividad que requiera esfuerzo. Poner límites razonables a su uso es el primer paso para mejorar esta situación, porque damos por hecho que no vamos a desbancarlos de nuestra vida. Si te sientes desmotivado sin causa alguna, deja el consumo de redes sociales, contenido para adultos, streaming, series y películas para el fin del día, el final del día, las últimas horas. Nunca los consumas sin barreras durante el día. Y si crees que ya tienes un problema de comportamiento adictivo, no los toques en 72 horas y después limita su uso a no más de una hora al día. Tienes que actuar para mejorar tu situación. Depende de ti y no de nadie más. Para saber más sobre cómo la tecnología está destruyendo tu capacidad de concentrarte, mira este vídeo con más de un millón de reproducciones y más de 3.500 comentarios de personas preocupadas por este tema. Consumo de drogas. La motivación, desmotivación y las drogas es un triplete que siempre ha estado relacionado. La dopamina es un arma de doble filo. Aunque nos mantiene motivados y en movimiento para buscar lo deseable, también está detrás de todas las adicciones, incluidas las adicciones a drogas, por supuesto. Estas, paradójicamente, pueden acabar alterando tus sistemas dopaminérgicos y destruyendo tu motivación. El cannabis clásicamente genera cuadros de apatía o abulia que pueden ser limitados en el tiempo o bien pueden cronificarse. Esta droga incrementa neurotransmisores, podríamos decir, del aquí y ahora, pero reduce a aquellos que te hacen esforzarte por conseguir algo en el futuro. La cocaína o las anfetaminas pueden elevar los niveles de dopamina de forma muy intensa, multiplicando varias veces los niveles basales. Cuando su uso es continuado, puede afectar a los sistemas dopaminérgicos de forma grave. Es por ello que los consumidores que llegan a ser adictos no pueden funcionar en su día a día de forma normal si no están bajo los efectos de estas sustancias, lo que perpetúa la adicción. Se han descrito muchos casos de síndromes amotivacionales como síntomas residuales tras años de consumo, como puedes ver en este estudio muy interesante. Pero el origen de la desmotivación de gran parte de la sociedad tiene que ver con problemas, podríamos decir, existenciales, como la ausencia de metas claras. La motivación es un fenómeno que requiere objetivos, ya sean reales o imaginados. Sin metas realistas en las que creas, no aparecerá la motivación. No puedes sentirte atraído hacia algo que no puedes dibujar en tu cabeza. Tienes que saber dónde vas. Este punto es fuente inagotable de frustración para una enorme cantidad de personas y es un problema al que hay que prestar atención. La sociedad no promueve la reflexión interna sobre quiénes somos y qué queremos en la vida. Avanzamos arrastrados por la corriente cultural, social y familiar y llegado a un punto río abajo nos planteamos si era esto lo que queríamos o si simplemente nos dejamos ir por la corriente. ¿Qué quieres? Hasta que no tengas eso bien claro no tendrás motivación a largo plazo y no te puedes extrañar por no tenerla. Es algo normal. Pero ojo, una vez sepas lo que quieres, tienes que creer en que puedes conseguirlo. Puedes querer jugar en la NBA, pero si mides 1,70m y nunca has jugado al baloncesto no vas a creer que eso sea posible. No te vas a sentir motivado, por lo tanto. Tus objetivos deben ser ambiciosos, pero debes considerarlos posibles para que te motiven. Y como veremos después, tu ambiente determina en gran medida qué es lo que crees posible o imposible. Exceso de libertad de elección. No tener libertad de elección es un obvio problema, ¿verdad? Pero paradójicamente, el exceso de libertad de elección también puede hacerte sentir desmotivado. ¿Te ha ocurrido que la posibilidad de hacer o ser cualquier cosa te ha impedido tomar una decisión? Cuando en un restaurante tenemos una carta con 100 opciones, nos cuesta mucho elegir. Cuando la carta tiene 10 opciones, es mucho más sencillo y nos sentimos más motivados a hacerlo. Como decíamos en el punto anterior, para sentir esa motivación y convertirla en un hábito, debes comprometerte con metas claras, definidas y estables. Vivimos en un momento de la historia en el que nos hacen creer que podemos ser lo que queramos en el momento que queramos por simple autodeterminación. Que podemos hacer lo que queramos. Se disuelven los límites individuales y sociales. Y esta ausencia de límites nos lleva hacia la confusión, la frustración y, una vez más, no saber quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos. Aunque creas que esto no tiene que ver, muchos de los problemas de nuestra sociedad tienen un trasfondo filosófico que Jorge Benito trata magistralmente en su canal, el cual recomiendo encarecidamente. Estrés crónico y sentirte sobrepasado. El estrés crónico asociado al estrés laboral o incluso al síndrome de burnout va asociado a un estado de desmotivación, desidia e incluso a veces aburrimiento, apatía. Muchos de vosotros no estáis desmotivados, solo estáis sobrepasados. Multitarea, distracción continua y sobrecarga de trabajo suponen un terreno donde la motivación no puede crecer. Tras un periodo prolongado sufriendo estrés crónico, se desarrolla un estado llamado de hiporreactividad o baja reactividad a estímulos. En este estado defensivo sentimos que el mundo nos da igual y nuestro trabajo nos da igual. Las personas nos dan igual y caemos en la indiferencia emocional o tratamos incluso mal a los demás. Avanzamos por inercia, por deber o por imposición, a veces porque no nos queda otra, pero no por deseo propio genuino de avanzar. Muy pronto en el podcast dedicaremos un episodio completo a un problema muy importante, que es el síndrome de burnout, sus causas y sus posibles soluciones. 4. Derrotismo generalizado. Cuida tu ambiente. No me canso de decirlo, tu ambiente te condiciona. Hemos dicho que para sentir motivación recurrentemente necesitas metas claras que te resulten atractivas y además creer en tu capacidad para conseguir esas metas. Tanto tus metas como tus creencias vienen dadas por tu ambiente, en gran medida. Si tu círculo cercano está en forma, te sentirás más motivado para entrenar y ponerte en forma. Si por el contrario tu círculo cercano cae en una actitud derrotista, una actitud literalmente de desaliento o pesimismo en cualquier empeño, definición literal, pues es muy difícil que surja en ti una motivación para salir de una mala situación. Rodéate de gente que se sienta, volviendo a la misma analogía del comienzo, como una flecha volando hacia el centro de la diana. Rodéate de gente soñadora y trabajadora. Alejate del contagioso victimismo. Actúa diariamente poniendo tu individualidad a disposición de la sociedad y vas a ver que antes de que te des cuenta, te transformarás en un individuo motivado. Hoy hemos hecho el diagnóstico y ese es el primer paso. Si el vídeo llega a los 20.000 likes, habrá una segunda parte con propuestas de soluciones. De esta forma me vais a demostrar que este tema os interesa y que es importante para vosotros. Y antes de que te vayas, estos dos vídeos pueden salvarte la vida si los ves en el momento preciso. Gracias por tu atención, gracias por quedarte hasta el final, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.